Hola, debo comenzar con unas excusas públicas para la familia del subintendente de la policía Carlos Alberto Sendales, quien murió hace 20 años defendiendo la Asamblea del Valle durante el ataque de las FARC que terminó con el secuestro de los 11 diputados del Valle. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí esta semana, a propósito de la fuga de alias Matamba, decidimos hacer una investigación de corte histórico para mostrar las grandes fugas que ha habido en Colombia, que no son pocas. Y comenzamos por la del famoso teniente Sendales, que participó en una intentona golpista para tratar de regresar al poder al general Rojas Pinilla, por allá a finales de los años 50 del siglo pasado. Y acudimos entonces a nuestro archivo fotográfico en busca de imágenes del teniente Sendales, pero preciso en la misma semana en que se estaba homenajeando la memoria del subintendente de Sendales, Carlos Alberto, al cumplirse los 20 años de su muerte en el operativo del secuestro de los diputados del Valle, pues tomamos erróneamente su fotografía para ilustrar la historia de aquel otro policía, Alberto Sendales. Con toda razón, la hermana de Carlos Alberto protestó y procedimos de inmediato a editar el video donde aparecía unos dos o tres segundos la imagen y también, por supuesto, hacer la aclaración respectiva. El hecho de que fueran homónimos y ambos miembros de la Policía Nacional, pues no excusa para nada nuestro descuido. Los otros dos jalones de orejas sí les voy a revirar, aunque al primero solamente de manera parcial. Ese fue general, pues hubo bastante gente burlándose y señalándonos a los medios de estar errados al utilizar las protestas estas en Bogotá por la prohibición en algunas horas del uso del parrillero en las motocicletas hablar de los moteros. Algunos como arroba Gabo de las Casas echó mano incluso de la Real Academia de la Lengua para decir que moteros venía de mote en la sopa y no de las motos. La verdad es que otra de las acepciones que no incluía en su trino arroba Gabo de las Casas de la misma RAE es la de aficionado a las motos o al estilo de vida alrededor de las motos. En fin, incluso la RAE incluye como ejemplo de su uso concentración motera. Con todo, aunque se refiera a las motos, la verdad es que no sé de dónde salió ese uso que yo la verdad no había escuchado nunca en mi vida. Y de hecho, aunque sí se refiera a las motos, pues me temo que no es tan correcto el uso porque de hecho la misma RAE lo considera como adjetivo solamente, nunca como sustantivo. De manera que protesta motera o paro motero, pues puede que funcione bien, pero la reunión de la alcaldesa con los moteros y tal vez no mucho. Le dejo esa tarea a María Alejandra Medina a ver si no la resuelve en una de próxima gasapera. El otro jalón de orejas que sí contradigo por completo fue el de nuestro corrector adhonorem de cabecera arroba cse Jairo Alberto, porque al reportar la respuesta que le dio Francia Márquez a la acusación terrible que le hizo el presidente del Senado, pues aquí titulamos que le respondía al presidente del Congreso. En el Congreso son dos las presidencias, una de Senado y otra en la Cámara, escribió don Jairo Alberto. Y sí, tiene razón, es cierto, pero también que el presidente del Senado ejerce como presidente del Congreso. Así lo dice la ley quinta expresamente. El presidente del Senado es el presidente del Congreso. Termino con un gracias Farid en el que caímos esta semana en un trino que de hecho era el propio lead del artículo en cuestión. Decía así, la inflación sigue subiendo en Colombia y el dinero que tienen las personas alcanza para comprar cada vez menos. Como lo señaló arroba usa bien las comas en su galón de orejas. La próxima vez vamos a escribir Luis Díaz anotó un gol y metió el balón en el arco del equipo contrario. Bueno, no es más, nos vemos, chao. Gracias.